Hola mi gente, yo Barreto aquí con ustedes en el Credit Card Connection. Gracias por regresar a mi canal. Bueno, ya que vamos a empezar el año nuevo, mañana tengo muchas noticias para darle a ustedes en términos de las tarjetas de crédito, de cómo aplicar, de las mejores tarjetas para usar en el 2024. En este video, esto es lo que voy a hablar. Va a ser un poco largo porque te voy a dar muchos detalles. Entonces, si eso suena bien para ustedes, hazme un favor, dale al like y al subscribe porque eso sinceramente me ayuda en el canal y me da la habilidad de mandárselo a mucha gente en los Estados Unidos y en otros países que pueden aprender de lo que voy a hablar hoy. Entonces, vamos a empezar con lo primero. Lo primero es que antes de aplicar para la tarjeta que voy a hablar hoy, hay algo bien importante, dos cosas actualmente. Lo primero es que lo que funciona para mí en términos de la tarjeta y en la manera en que yo lo uso, funciona para mí. A veces, you know, tengo gente que me dicen, pero yo lo traté y no me funciona a mí. Y la cosa es que todos nosotros tenemos nuestras propias cosas que tenemos que hacer y cómo lo hacemos. Por ejemplo, yo gasto mucho en salir a comer o en hacer compra en el supermercado. Yo uso una tarjeta más para eso. Pero si ustedes tienen, si no salen tanto para salir a comer o si no gastan tanto en hacer compra, pues a lo mejor la tarjeta que voy a hablar hoy, ustedes no lo van a usar así. Pero la tarjeta que voy a hablar hoy, para mí lo estoy usando porque me da la habilidad de usarlo en la categoría que yo lo uso siempre, cada mes, y estos son gastos que yo siempre hago. Lo que yo estoy tratando de hacer en esto es usar la tarjeta que tienen los mejores puntos y millajes para los gastos que yo tengo normalmente. No es que yo voy a salir ahora y comprar cosas y gastar dinero solamente para recoger puntos o colectar millajes para viajes, porque entonces uno pierde, porque está gastando demasiado y lo que va a recibir no vale la pena. La otra cosa es que mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo yo sé si puedo aplicar para esa tarjeta? Si no me lo van a negar. Y sinceramente, yo entiendo esa pregunta porque a veces uno ve en los comerciales o en canales como el mío o en otros canales que dicen, ah, esta es la mejor tarjeta que nosotros hemos visto en 10 años y esto te da lo mejor y tú puedes viajar y hacer estas cosas y cuando aplica te lo niegan. Ahora, so, te voy a dar el puntuaje que uno tiene que o debe de tener antes de aplicar para esta tarjeta. So, lo que deben de hacer antes de aplicar por cualquier tarjeta es bajar un app que se llama Credit Karma, que es gratis. O, si ya tienen alguna tarjeta de crédito, alguna de las tarjetas de crédito te dan en el mismo app el puntuaje que ustedes tienen de crédito y te lo deja saber. So, el puntuaje que ustedes deben de tener para aplicar para estas tres tarjetas va a ser 680 para arriba. Y le digo para arriba porque dependiendo en qué nivel tú caes. So, por ejemplo, si tú tienes 680, la posibilidad es que te lo van a aprobar, pero te van a dar un límite por lo menos de 2,000, 3,000 dólares o 5,000 dólares. Pero si tú tienes un puntuaje de 750, pues entonces ellos te van a dar más crédito y entonces puedes subirla a 7,000 o 10,000 dólares o más. So, es importante saber dónde ustedes caen en términos del puntuaje que tienen para ver a cuál tarjeta deben de aplicar. ¿Ok? So, eso es bien importante. No mucha gente habla de eso, pero en inglés se llama el FICO Score. Y el FICO Score, hay tres diferentes compañías que lo hacen. Experian, TransUnion y Equifax. Y cada compañía lo hace un poquito diferente. So, lo que tú tienes que hacer es si bajas el app de Credit Karma o si buscas en tu computadora abajo de otra tarjeta de crédito que ustedes tienen, te va a dar por lo menos el ejemplo que tienen ahora. So, si tienen 700, pues ya tú sabes que más o menos va a estar bien. Pero siempre hay algo también que puede afectar la aplicación. Y eso va a ser si tú debes demasiado, si he estado tarde en alguno pagar ese. Las compañías miran eso también. So, tú puedes tener un puntuaje fenomenal. Pero si ellos ven que algunas veces han mandado los pagar ese tarde y eso, eso va a afectar y ellos te pueden negar la aplicación. ¿Ok? So, vamos ahora a hablar de las tarjetas que yo creo que en el 2024 van a ser las tarjetas más importantes para ustedes tener en su cartera y las tarjetas que deben de usar porque te van a dar lo máximo punto y millaje para vacaciones, para hoteles, para coger el avión. So, cosas así porque ustedes van a ver que cuando te den aplicaciones que ustedes van a ver, por ejemplo, si salgo a comer, hay algunas tarjetas que me dan dos puntos, pero hay algunas que me dan cuatro. So, mejor siempre los cuatro, ¿verdad? So, por eso yo te voy a dar los ejemplos ahora. So, la primera tarjeta va a ser la tarjeta de Chase. Y la Chase Sapphire Preferred es una de las mejores tarjetas que uno puede conseguir hoy en día. ¿Por qué? Porque la tarjeta de Chase Sapphire Preferred es la tarjeta que te da la habilidad de que si tú tienes la tarjeta de Chase Freedom Flex o la Chase Freedom Unlimited o la Chase Freedom Rise, esos son cash back cards. Pero con la Preferred te da la habilidad de coger el cash back y en vez de sacarlo en efectivo, tú lo puedes cambiar en punto, en punto de millaje. So, si tienes la Sapphire Preferred, te da la habilidad de usar el Portal de Chase que te da .25 porcentaje más de valor si tú tienes esa tarjeta. Además, por $95 te da muchos beneficios y muchas protecciones en las cosas que tú vas a hacer. So, cuando uno aplica para la tarjeta de Chase Sapphire Preferred, primero te van a decir que tú tienes que gastar $4,000 en tres meses. Y yo sé que eso suena mucho. Dices, ¿cómo yo voy a sacar los $4,000? ¿Cómo lo voy a gastar? Eso es lo que yo le digo a la gente y tengo otro video que ustedes pueden ver en los links below y en mi canal van a ver que uno puede usar su seguro para los carros, seguro para la casa, pagar los taxes de la propiedad que ustedes tengan, cable, pagar la luz, cosas así. Y si tú te pones a pensar, los gastos que tú vas a hacer mensualmente va a salir en más de $1,500 dólares al mes que ustedes usan anyway. So, imagínate, en tres meses ya ahí tienen los $4,500 dólares fácilmente, pero a la misma vez ahora tú vas a poder colectar los puntos que es lo más importante para viaje. Ok, ahora mismo si tú aplicas para la tarjeta de Chase Sapphire Preferred son $4,000 dólares en tres meses por $60,000 puntos. Ok, eso es el número uno. La otra cosa que Chase te va a dar, si tú lo sacas como un valor en cash, va a ser $750 dólares si lo quieres usar por cash. Pero la otra cosa es que el menos valor que uno va a obtener en esta tarjeta va a ser en cash, en sacarlo en efectivo. Siempre uno va a sacar más valor si lo va a usar para coger un avión, para alquilar un carro, para quedarse en un hotel, para irte de vacaciones o lo que sea. So, ahí es que uno puede recibir mucho más valor de la tarjeta si lo usa para esas cosas. La otra cosa que Chase te va a dar es, como yo dije primero, si van a salir a comer en un restaurante, por cada dólar que ustedes van a gastar, Chase te va a dar 3 puntos por cada dólar. So, si gastas $100 dólares, ellos te van a dar 300 puntos. Y así es que uno sigue acumulando los puntos. Ahora, ellos ofrecen, y a mí esto no me gusta tanto, pero si a ti te gusta ordenar su compra por online, ahí es que ellos te dan 3 puntos por cada dólar. So, en vez de ir a, vamos a suponer, a ShopRite, o a Stop & Shop, o a Publix, y en persona, si tú lo haces en persona, te dan un punto. Pero si lo haces la orden en línea, y lo vas a recoger allá, te dan 3 puntos. Para mí eso es mucho, personalmente yo no lo uso de esa manera, para Chase, ¿ok? Pero cada persona lo hace como ellos creen que es lo mejor para ellos, ¿verdad? So, ahí te dan 3 puntos. La otra cosa, y todos nosotros hacemos esto, los streaming services, los canales que uno paga, como Netflix, Hulu, Disney, Max, Peacock, Sirius XM en el carro, todas las cosas así, los streaming services, si tú lo pones en la tarjeta de Chase Sapphire Preferred, Chase te va a dar 3 puntos por cada dólar que tú vayas a poner en la tarjeta, ¿ok? So, para mí eso tiene mucho valor, porque ustedes van a ver que al mes, uno gasta 50, 60 dólares en cada de estos streaming services. Netflix solamente ahora, yo creo que ya pasó 25 dólares, imagínate, uno va a recoger en Netflix solamente 75 puntos en ponerle eso en la tarjeta. Pero no se olviden lo que siempre digo a ustedes, tratan de pagar todo al final del mes para no acumular el interés, que hoy los intereses están de 24, 25, a 30% o más al mes, ¿ok? So, no use la tarjeta y deja ahí que siga acumulando el interés. Trata de pagarlo como si fuera una tarjeta de débito que tú lo vas a usar y te van a sacar el dinero ahí mismo. So, piénsalo de esa manera cuando vaya a poner estos gastos en esa tarjeta. La otra cosa que, Chase, y aquí que tengo que buscar la minota porque hay mucho que ellos ofrecen. So, Chase ofrece, además de los puntos así, si tú vas a alquilar un carro, ellos te cubren el seguro para usar ese carro. No tienes que pagar 20 dólares al día con la compañía de como, por ejemplo, Avis o Hertz o Dollar Rental, que esa compañía al día te cobran 20 dólares para el seguro. Chase te da primary insurance para los carros. So, para eso, si tú lo pones ese cargo en la tarjeta de Chase Sapphire Preferred, ellos te puedan cubrir y no lo tienes que pagar. La otra cosa es protecciones y otros beneficios con las compras que tú vayas a hacer. Por ejemplo, si tú vas a comprar una computadora de Apple, Apple te da un año de garantía. Pero si tú lo compras con el Chase Sapphire Preferred, Chase te da el doble del garantía. So, tú no tienes que sacar AppleCare en la tienda de Apple como ellos quieren que uno haga y pagar 79 dólares al año cada año para eso. So, lo que Chase hace si la compañía te da un año, ellos te dan otro. Si la compañía te da dos años, Chase lo multiplica por dos hasta tres años. So, vale la pena comprar la cosa electrónica, televisiones, radio, cosas así que uno quiera, cámara, computadora, porque Chase te va a proteger eso lo que va a comprar y te va a dar las protecciones que uno quiere y lo que tiene. La otra cosa es, ustedes saben cuando a veces, especialmente con los AirPods, si se te pierde uno, si no está funcionando bien o si compras algo y se te rompió en 50 días, esto te da una garantía que ellos te van a dar y te van a cubrir con esas compañías donde lo compraste, las protecciones. Porque alguna gente, si tú vas a Best Buy, te dan 30 días solamente de garantía, hasta 30. So, aquí te van a dar hasta 90 para tú poner la queja que se te pendió o que se te cayó o hubo algo así que entonces ellos te cubren. So, la Chase Sapphire Preferred te dan esas protecciones. So, por eso yo creo, cogiendo ahora, en el 2024, empezando el año nuevo, uno va a ver que usando la Chase Sapphire Preferred y en combinación con si ya tú tienes el Freedom Flex o el Freedom Unlimited o Chase Freedom Rise, eso, todos esos puntos acumulan. Y te voy a dar un ejemplo. Como el mes pasado yo puse un video donde yo hablé de todos los puntos y millajes que yo he acumulado en el último año. Con Chase solamente acumulé más de 525 mil puntos solamente en Chase. Para darte el ejemplo de la potencial que uno tiene en usando esta tarjeta, si lo usa correcto, el dinero que te van a dar ellos para poder viajar y hacer las cosas que uno quiere hacer vale la pena. So, esto es otra cosa. Déjame buscarte otra cosa que tiene. Si tú vas de viaje y esto es importante también. So, si sales de los Estados Unidos ¿hay alguna tarjeta allá afuera que lo que hacen es te cobran para usar la tarjeta fuera de los Estados Unidos? Eso se llama un Foreign Transaction Fee. Por ejemplo, puede ser 3%. So, si tú gastas mil dólares te van a cobrar los 3% encima de esos mil dólares afuera. So, si vas de vacaciones tú no quieres usar una tarjeta que te va a cobrar solamente para usar los fueros de los Estados Unidos. So, con el Chase FI Preferred no te cobran Foreign Transaction Fee. So, si vas de vacaciones mucho o si vas a visitar familias fuera de los Estados Unidos en Colombia, Ecuador, en Santo Domingo, cosas así, no te van a cobrar eso. La otra cosa es que Chase te va a dar protecciones en la maleta si se te pierde una maleta, si el vuelo se tardó y tú cómprate los pasajes en esa tarjeta, te van a dar dinero para poder o si es una noche que te tienen que dar para el hotel, si se pierde la maleta, te cubren la protección para la maleta, si es solamente 6 horas que tienes que esperar para el próximo vuelo, te dan dinero para poder salir a comer, lo que uno tiene que hacer es entregarle el recibo que uno tiene que enseña que o tenía que coger un taxi para ir a otro aeropuerto o si se te perdieron la maleta, lo que tú tenías ahí, le dan un ejemplo de lo que tenías ahí para que te regresen el dinero, son cosas así que uno dice eso no me va a pasar a mí hasta que te pase a ti, usando la tarjeta Chase Sapphire Preferred te va a ayudar muchísimo, especialmente si va en algunos aeropuertos que son enormes y como en Atlanta o en Nueva York y ahí te va a ofrecer las protecciones, la otra cosa es que te va a dar si ustedes cogen en vez de Uber cogen Lyft, te van a dar 5 puntos por cada dólar que uno gasta en Lyft, o ahí es que uno va a ver que va a recibir más y cada año que uno tiene la tarjeta abierta te dan 10% de lo que uno gastó en ese año, o si gastaste 10 mil dólares te van a dar mil puntos para usted, yo sé que no suena como mucho pero algo es algo, mejor en tu bolsillo que en el bolsillo de ellos, ¿verdad? So, por eso, para mí ahora la tarjeta de Chase Sapphire Preferred en el 2024 es una tarjeta que ustedes deben de tratar, ver si te funciona y si te funciona aplica porque una tarjeta bien poderosa te va a dar las protecciones que uno quiere, te va a dar la habilidad de poderla viajar y si no quieres transferir los puntos tú mismo en el portal de Chase y tú vas a Chase.com y mira a ver donde uno dice Travel, ahí tú puedes cambiar y cambiar los puntos y el Preferred te da .25 más de valor. Eso vale la pena en esa. Ahora, la próxima tarjeta y para mí es la más que el año pasado que ahora en el 2023 acumulé los más puntos y en esta tarjeta yo acumulé solamente la mayor parte fue en dos categorías y recibí más de 50 mil puntos de el American Express Gold Card. El Gold Card es la tarjeta más poderosa para recibir puntos en el mundo de American Express y yo sé que la gente van a decir ah, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que la tarjeta de Gold va a ser mejor que la tarjeta de Platinum? Ok, yo entiendo eso. La tarjeta de Platinum tiene el caché de ser la mejor de metal, pesa mucho, pero y te da acceso a los lounges en el aeropuerto y todo eso y a la gente le fascinan esa tarjeta de American Express Platinum y yo entiendo eso. pero lo que pasa es la gente no entiende que el Platinum Card de American Express te da 5 puntos si tú sacas un pasaje en cualquier línea para volar te dan 5 puntos pero en lo demás de que tú vayas a gastar es un punto solamente en lo que sea puede ser en salir a comer y todo eso y todo eso un punto esa tarjeta sinceramente no se usa para acumular los puntos solamente si tú vas a viajar y comprar los pasajes con esa tarjeta la tarjeta American Express Gold es la más poderosa porque te da 4 puntos por cada vez que uno vaya a salir a comer en un restaurante en takeout McDonald's donde sea y delivery ellos te dan 4 puntos cada vez que uno va a salir a comer ok si te pones a pensar sale y gasta los 100 dólares con tu familia te dan 400 puntos ok y así fue que yo al año recibí más de 50 mil puntos eso es fantástico para salir a comer lo otro y si te recuerdas yo dije Chase te da 3 un punto yo sé que no suena como es tanto pero si lo usa mucho entonces ustedes van a ver el valor la otra categoría que uno gasta y nosotros aquí sabemos que a lo mejor va a ser además de pagar la renta o el mortgage en tu casa lo más que uno gasta es en comida para su casa para hacer la compra y American Express si tú vas al supermercado si vas a ShopRite a Publix a Keyfood donde sea 4 puntos por cada dólar que uno vaya a gastar en hacer compra no es como la tarjeta de Chase que si tú tienes que ir en línea para hacer la orden y entonces ir al supermercado recogerlo o que te vaya a dar el delivery para recibir 3 puntos como yo te dije antes eso no funciona para mí con la tarjeta de American Express Gold uno sale va al supermercado 4 puntos imagínate como tan caro están las cosas hoy si tú va y gasta 500 dólares al mes ya ahí tú tienes 2,000 puntos de American Express Membership Rewards que entonces tú vas a ver al año son 24,000 puntos que vas a acumular solamente en hacer compras para tu familia hay mucho valor en esa tarjeta en acumulando los puntos además si decide sacar un pasaje usando esa tarjeta no va a ser los 5 puntos como el American Express Platinum pero te van a dar 3 puntos para cada vez que tú vayas a salir a volar la otra cosa y este crédito para mí sinceramente nunca lo he usado pero a lo mejor hay gente allá afuera que lo pueden usar American Express Gold te da un crédito de 10 dólares al mes para salir a comer en ciertos restaurantes como Cheesecake Factory Potbelly te da 10 dólares para Grubhub yo no uso eso no voy a esos sitios para mí eso no tiene el valor ellos te dan estos créditos porque la tarjeta vale 250 dólares al año ok para tener la tarjeta 250 dólares al año para tener la tarjeta Gold yo sé que suena como mucho dinero porque es pero lo que hacen es te dan un crédito de 10 dólares al mes para ir a estos restaurantes ellos piensan ok te estoy dando 120 y los otros 120 que te dan es un crédito de 10 dólares al mes para Uber eso sí que yo lo he usado porque uno pero tiene que ser al mes uno no puede acumular los puntos y ahí es donde también ellos hacen eso a propósito porque tú tienes que hacer el gasto mensualmente como yo tengo las dos tarjetas la de Platinum y la de Gold Platinum me da 15 pesos al mes para Uber la Gold me da 10 o 25 dólares yo puedo usar el servicio de Uber para ir a salir si no quiero guiar al aeropuerto o si no lo puedo usar para Uber Eats con el Gold Card te dan 10 pesos al mes para si tú no lo quieres usar en Uber para ir a cualquier lugar puede usar Uber Eats y ahí funciona de lo más bien y eso sinceramente lo usé este martes pasado y funcionó de lo más bien eso es algo que ahí yo creo que hay valor también American Express te da en el Gold Card la oportunidad de usar lo que ellos hablan es una colección especial de hoteles que ellos tienen algunos hoteles que son especial para American Express que te dan un crédito de 100 dólares que uno puede usar en la propiedad del hotel y te dan uno puede entrar un poco más temprano como a las 12 o a las 1 de la tarde y salir más tarde cosas así eso es un beneficio que viene con la tarjeta también la tarjeta te ofrece muchos beneficios especialmente cuando viene a las protecciones como yo dije lo de Chase si tú usas la tarjeta para volar si alquila un carro ellos te dan ahora la diferencia en alquilando el carro es que American Express no tiene primary insurance es secundario ustedes tienen que ir primero sobre si algo pasa que yo me lo cuide pero si algo pasa y ustedes están guiando pues tu seguro de carro viene primero y entonces secundario va a ser el de American Express esa es la gran diferencia en alquilar el carro pero todavía te da alguna protección también lo mismo va a ser si tú compras los pasajes con American Express si se te pierde la maleta si te cancelaron el vuelo y tú tienes que o quedarte en un hotel o o si te pierdes la maleta ellos tienen esos mismos seguros y para mí eso es bien importante ustedes vieron que el año pasado en yo creo que fue Southwest Airlines perdieron la maleta la maleta de mucha gente y ahí fue que la gente se volvieron loco dijeron pero que yo voy a hacer ellos por lo menos te ofrecen esa protección para si se te pierde la cosa tú le entregas lo que tenía ahí y ellos te devuelven el dinero el American Express Gold tiene ese valor también para las protecciones y lo más importante para mí con el American Express Gold es que te da la habilidad de coger si tú tienes el de Platinum acumular esos puntos juntos si tú tienes la tarjeta de el Green que es la menos te da o tú puedes acumular esos puntos juntos en el American Express en el año pasado en este año que estamos terminando ahora en el 2023 yo acumulé más de 650 mil puntos en esa tarjeta pero no solamente en la Gold fue en toda ok porque hice mucho gasto este año ya ustedes ven so para mí si ustedes quieren y pueden sacan esta tarjeta esta tarjeta bien como les dije bien poderosa te da muchas habilidades de de salir y si va a comprar la computadora la cámara lo que sea un iPhone y lo ponen en esa tarjeta te da esas protecciones también como el Chase Sapphire Preferred so yo creo que por el precio y yo sé que es mucho 250 dólares no es barato yo lo sé pero por lo menos te ofrece mucho valor por tener esa tarjeta en tu cartera ok yo no voy a hablar del American Express Platinum pero como lo mencioné a través del American Express Gold le quiero dar a ustedes algo de esa tarjeta no voy a hacer algo totalmente que sea un deep dive como se dice que voy a repasar todos los puntos de la tarjeta pero decidí ahora añadirle a este video esta parte del American Express Platinum porque si ustedes lo ponen a combinar con la tarjeta de Gold te digo la verdad ese dúo es bien potente ok so ya ustedes saben que el American Express Gold para mi es la más que te da el valor porque tal el puntuaje por salir a comer y lo supermercado pero si sacas la tarjeta de American Express Platinum aquí es donde tú vas a recibir mucho más puntos pero tiene que ser en combinación ok so quiero que ustedes estén claro con eso la otra cosa es que esta tarjeta no es barato está en 695 dólares al año para tener esta tarjeta solamente ok 695 y eso se tiene que pagar tan pronto que tú abres la tarjeta so cuando te llegue ese primer statement tú vas a ver el cargo ahí de 695 pero como lo dije antes no te da tanto punto en lo que uno vaya a comprar pero lo que ellos te ofrecen es valor en términos de beneficio que son como crédito como que si fuera un cupón ok so te voy a explicar lo que lo que eso es tan pronto que tú vayas a explicar y necesitas para esta tarjeta por lo menos un puntuaje de 720 te digo la verdad hay gente que dicen que puede ser 690 pero en lo que yo habito con toda la gente que lo reciben 720 perfecto no hay problema con eso ok y recuérdense que esta tarjeta es un charge card no es una tarjeta crédito que tiene un límite esta tarjeta no tiene límite por supuesto pero lo que hacen es ellos ven en tu historial cuánto tú estás ganando cuánto tú debes y ellos en la parte de atrás te dicen ok te vamos a dar por lo menos la oportunidad de gastar hasta 50 mil dólares no te exagero pero no hay un límite que se reporta mensualmente porque es un charge card y eso charge card es que uno tiene que pagar ese bill al final del mes no es que uno debe de seguir porque el interés va a ser alto si lo sigue poniendo de un mes al otro al otro ok recuerden de eso son 695 dólares ahora mismo si tú aplicas te dan si tienes que gastar 8 mil dólares 8 mil en 6 meses eso no es tan duro como los 3 meses para las otras tarjetas pero 8 mil es mucho todavía pero si lo hacen como yo les dije a ustedes usándolo para poner todos los gastos en esta tarjeta entonces por esos 6 meses tú vas a ver que tú gastaste los 8 mil dólares sin pensarlo por compra por si es al principio del año para los muchachos ir a la escuela el gasto que uno tiene para comprarle la ropa para la escuela para pagar los taxes cosas así ustedes van a ver que se puede hacer ahora cuáles son los beneficios que la tarjeta te da lo primero que te voy a explicar es que te da 5 puntos por cada dólar que tú vayas a gastar en la línea área ok si tú vas a comprar unos pasajes para ir a Puerto Rico y gastaste mil dólares ellos te dan 5 mil puntos por esos pasajes ustedes ven que ahí es donde ellos son bien poderosos en términos de puntos lo malo es que en todo lo demás es un punto solamente tú puedes gastar 10 mil dólares en algo y te van a dar 10 mil puntos no 20 mil 10 mil un punto por todo lo demás eso es la cosa negativa de esta tarjeta que me me fastidia como yo digo a veces ok pero estos son los beneficios vamos a empezar con te dan al año un crédito de 200 dólares en hotel tú tienes que usarlo a través del website de ellos que se llama Fine Hotels and Resorts y son hoteles más lujosos si el hotel sale en 400 dólares ellos te dan un crédito casi así como el próximo día de 200 dólares te ponen el crédito para atrás en tu statement para American Express so el hotel credit 200 te dan 200 dólares en airline fee credit y eso es tú tienes que seleccionar una línea de área de por ejemplo yo tengo United so al año yo cojo esos 200 dólares y lo pongo en el United Travel Bank porque United tiene un sistema que tú puedes ponerle dinero como en un banco como se dice y usarlo para comprar pasajes para entrar en un lounge en el aeropuerto de United o si va a comprar bebida o si va a pagar maleta so esos 200 dólares tiene que ser en la línea de área que tú que tú que tú seleccionaste al principio del año so si va a cambiar tiene que llamarlo y decirle ok ya yo no uso United voy a usar Delta y entonces ellos te hacen el cambio pero ellos al principio te van a decir tiene que coger uno ok la otra cosa y para yo no uso esto pero hay mucha gente que lo usa te dan un crédito mensualmente para Walmart de 155 dólares al año y eso incluye también Paramount Plus que un que es una un canal de esos streaming services gratis so te dan el crédito sale como en 13 dólares y 95 centavos al mes y Walmart Plus tú puedes ordenar cosas online te dan el delivery gratis y ahí es que está el valor con esos créditos so Walmart Plus viene con su propio cosa que te ofrecen y American Express te lo da gratis so lo que tú va a ver es que te lo van a cobrar y entonces te dan el crédito en la próxima semana ok la otra cosa y esto yo lo uso todo te dan 240 dólares en Digital Entertainment Credit so eso es 20 dólares al mes para lo siguiente Disney Plus The Disney Bundle ESPN Hulu Peacock The New York Times Sirius XM and The Wall Street Journal so imagínate para mí Sirius XM me sale en 15 dólares al mes y si le añadas lo que sobra de Disney o Peacock o lo que sea ahí se van los 20 so te dan dando 240 dólares al año que sinceramente tiene el valor todo el mundo usa estos créditos so ellos te están dando dinero para eso tú tienes que registrarte y poner los cargos en esta tarjeta porque entonces te dan el crédito so tú coges si estás usando por ejemplo el Disney Plus Bundle tú le pones los cargos en la tarjeta y ellos te dan el crédito so para eso para mí tiene todo el valor para eso la otra cosa porque ellos tienen mucho aquí como te dije que es un cupón Uber so Uber Cash es que cada mes te van a dar 15 dólares el American Express Gold como te dije anteriormente el American Express Gold te da 10 al mes ellos te dan 15 y en diciembre te dan en vez de 15 te dan 20 so sale en 200 pesos al año Uber Cash y tú puedes usar eso para coger el servicio de Uber en los taxis de ellos o usarlo con Uber Eats so por ejemplo ahora en diciembre yo recibí 20 del American Express Platinum no perdón 20 del American Express Platinum con los 15 que te me dan son 35 más 10 del American Express Gold 45 dólares recibí de ello y pude ordenar Uber Eats esta semana so eso tiene valor y si tú usas Uber todos los días o para salir a la ciudad y no quieres guiar o lo que sea ahí por lo menos tú sabes que tiene un crédito el que nunca ha usado nunca voy a usar porque es caro para empezarlo es 300 dólares de Equinox Credit que te dan otra vez mensualmente si ustedes ven donde esto va todo es como un cupón cada mes te dan 300 pesos para usar el gym de Equinox Equinox es tan caro que más nunca voy a usarlo y 300 dólares para mí no va a ser nada para mí para esos créditos te dan ahora supuestamente si tú usas algo online de Equinox como tener un video de alguien que te va a entrenar es como 40 al mes pero todavía esto va a gastar más de lo que te están dando eso para qué para mí uno de los mejores créditos que te dan es Clear Clear Plus es lo siguiente ustedes saben que cuando van para el aeropuerto hay la línea regular donde la línea va para afuera para coger el vuelo entonces hay TSA PreCheck que uno paga y entonces te dan por cuatro años y medio la habilidad de estar en una línea más corta y no te tienes que quitar los zapatos y eso ok American Express se va a dar un crédito para eso pero Clear es lo siguiente Clear son las máquinas que uno ve blanco que uno va y ellos te pueden ver el ojo o la huella y tú pasas la línea y ellos te llevan sinceramente una persona te camina al principio de la línea donde tú enseña tu pasaporte o donde tú enseña tu licencia con tu boarding pass para entrar entonces tú cortas la línea y al año si tú lo pagas tú mismo salen 189 dólares al año pero American Express te da el crédito para eso si se pone a pensar de esta manera 695 dólares para empezar con la tarjeta te están dando 240 en digital entertainment para Netflix y cosas así o Disney bundle y entonces 200 en Uber ya van 440 aquí 189 ya está casi llegando a los 640 más lo de Walmart y para terminar ellos te dan 100 dólares para dar y te lo dan otra vez 50 dólares de enero a junio y 50 dólares de julio a diciembre para comprar algo en Saks Fifth Avenue y Saks Fifth Avenue es una tienda que ustedes saben bastante cara ¿verdad? ¿qué tú puedes recibir con 50 dólares? lo que la gente hace es se compran un perfume le dan un descuento de 50 dólares pero tienes que recordarte hacerlo dos veces al año para recibir el crédito completo ahí es donde lo uso pero la verdad es que si yo no tuviera esta tarjeta no lo iba a usar porque yo no compro así en en Saks eso son los créditos los beneficios que el plan te da la gente sacan esta tarjeta sinceramente y voy a ser bien honesto con ustedes por una cosa más que nada y eso es para la habilidad de ir al aeropuerto y usar los lounges los lounges son bien importantes para mucha gente porque en vez de esperar una hora a esperar a meterte en el avión con toda la gente alrededor de uno comiendo su comida quitándose los zapatos los muchachos gritando la gente frustrado porque el avión está tarde tú puedes ir a un lounge meterte ahí gratis comer tener tragos porque tienen licor gratis y tú puedes relajar además si tú estás volando para un viaje del trabajo tiene para donde poner la computadora tiene internet todo eso es un sitio más callado más tranquilo y te da una mejor experiencia ir al aeropuerto solo american express centurion lounges es el más alto de american express ellos tienen su propio lounge que se llama centurion y eso es lo más lindo lo más bueno mejor comida mejor licor cosas así tú puedes estar ahí hasta que vaya a coger el vuelo pero también te da la oportunidad de usar lo que se llama priority pass y priority pass es mil yo creo que están ahora en mil cuatrocientos este lounges en los estados unidos y en el mundo so puede ser en otro estado puede ser en otro país como en switzerland o en portugal y en el aeropuerto ahí yo sé que mi hermana mi cuñado y yo este verano nos fuimos y utilizamos los lounges porque estaban en esos aeropuertos so la gente usan esto porque no quieren porque si no tienen la tarjeta tiene que pagar a veces cincuenta sesenta setenta y cinco dólares para entrar so si lo usa una vez ya está positivo en términos del del fee anualmente yo lo usé este año cuatro veces so ahí son doscientos dólares además yo tenía a mi hijo en mi tarjeta lo tengo en mi tarjeta y a mi esposa y a mi hermana so ellos usaron eso también so el valor con ello además con el valor que yo usé pues ya ustedes ven que le saqué el jugo a esta tarjeta este año como se dice pero es caro y por eso que yo no lo tenía al principio del video porque no hay tanta gente ahí afuera y me cogió a mí muchos años a llegar que yo puedo decir ok déjame pagar setecientos dólares para esta tarjeta pero si ustedes están pensando volar y viajar en el 2024 esta tarjeta en combinación con la de gold tú vas a estar bien porque vas a tener la comodidad de estar en un lounge cuando empieza el viaje vas a tener mejor experiencia y si tú sacas el hotel con esto también te dejan entrar al hotel a las 12 del día y te dan el check out a las 4 del día el próximo día y te da la habilidad entonces ellos te dan desayuno gratis en el hotel so hay muchos beneficios que vienen con esta tarjeta pero recuérdese tiene que primero gastar ocho mil dólares en seis meses para recibir los ochenta mil puntos hay una manera que uno puede recibir más puntos y lo mismo con el gold que se llama incognito mode y incognito mode que tú vas a ver que tú pones tu computadora en incognito que te da diferentes puntos que tú puedes acumular so ahora mismo si tú vas al website de american express y lo estoy mirando aquí mismo es ochenta mil pero si tú vas a un incognito mode o duck duck go o en google incognito puede ser cien mil o ciento veinticinco mil puntos a veces sube a ciento cincuenta mil puntos so si se ponen a ver igual antes de aplicar para y otra compañía que se llama resi r-e-s-y resi es una compañía que te da diferentes restaurantes en el mundo pero american express son los dueños so ahí a veces te ofrecen una tarjeta platinum con más puntos y entonces hasta a veces te dicen además de los más puntos te va a mandar un crédito de diez puntos por cada dólar si tú vas a comprar en el supermercado por seis meses so eso es enorme lo que te están dando y ofreciendo en términos de puntos so antes de aplicar buscan esos incognito modes para esa tarjeta so ahora voy a seguir el edit perdona que lo puse así de esta manera pero este video yo te dije que iba a ser largo pero aquí yo voy a hacer que vamos a hablar de la resta de la tarjeta que ya yo tengo grabado perdona el cut pero cuando terminé todo yo dije déjame estar seguro que a mi gente le doy la información que deben de tener que la otra gente ya tienen y yo quiero que ustedes lo sepan también vamos a seguir con el video nos vemos ahora la otra tarjeta que creo que para mi la mejor tarjeta de cashback y mucha gente me dice pero porque tú no tienes tantas tarjetas de cashback y esta es la cosa so muchas veces las tarjetas de cashback te dan te ponen un límite de cuánto cashback uno puede recibir so alguna tarjeta te dice solamente puede sacar 250 al mes o 200 pesos al mes de cashback algunos dicen que menos de eso ok so eso no funciona para mi y además algunas de las tarjetas te dicen solamente lo puedo usar para pagar el bill y usarlo como un crédito en tu statement so eso yo no lo uso así pero esta tarjeta que te voy a decir ahora para mi es la mejor también es una tarjeta que te da mucho valor en dos cosas número uno es que el crédito el límite de crédito que te dan siempre ellos casi siempre empiezan por lo menos en 3 mil 4 mil dólares dependiendo en tu FICO score no se olvide de eso pero hasta 10 mil 15 mil 20 mil eso es importante la otra cosa es que te da la habilidad que si tú tienes una tarjeta fuera y la tarjeta de Discover It so si tú tienes vamos a poner una tarjeta de Bank of America y el interés está en 28% y tú debes 5 mil dólares y ahora mismo Discover It te dio un crédito de 10 mil dólares en su tarjeta tú puedes transferir ese balance de Bank of America a Discover por 0% interés por 15 meses ok eso es bien importante so por 15 meses te están dando la oportunidad de pagar ese bill sin interés por 15 meses y eso es cuando uno abre la tarjeta la otra cosa es que ellos te dan 5% cashback en diferentes categorías ahora mismo terminando el año aquí en diciembre pero empezó en octubre en octubre ellos te dieron la oportunidad de recibir 5% en cashback en Amazon.com y en Target si tú estabas haciendo compra en Amazon o en Target ya tú sabes que ahí estabas recibiendo 5% pero esto es lo mejor en el primer año de tener la tarjeta de Discover It ellos te van a dar el doble en estos últimos tres meses yo no recibí 5% yo recibí 10% en todas las compras que hice en Amazon.com y en Target pero ahí es que yo te digo que te ponen el límite ellos solamente te van a dar 150 dólares cada tres meses en cada categoría so al año lo máximo va a ser 600 dólares perdón 300 dólares 75 dólares perdón yo estoy recibiendo 150 porque en el primer año te dan el doble so ahora mismo ellos me mandaron un email que ya yo pasé más de 150 dólares en el cashback y yo abrí esta tarjeta en julio so para ustedes que dicen quisiera tener una tarjeta poderosa que te da 10% especialmente por en el primer año la Discover It es la mejor además ellos te dan la habilidad de tener diferente foto en la tarjeta de Discover so yo tengo una con la bandera de Puerto Rico tengo una con la foto del perro mío y tengo una que es como un color morado so y no te cambian el número tú puedes ordenar la tarjeta que uno quiera y te lo mandan y tú puedes cambiar y la cuenta queda igual el número queda igual la otra cosa es que en el Discover Card por el primer año ya que la categoría esta va a terminar el lunes la nueva categoría va a ser de enero a marzo son los próximos tres meses va a ser 5% en los restaurantes 5% en las farmacias so ponte a pensar en el primer año como yo acabo de decirte en vez de 5% te van a dar 10% en salir a comer y ir a Walgreens CVS Rite Aid Dwayne Reed donde sea so en esos sitios te van a dar los 10% solamente para tener para tener esa tarjeta ok so por eso yo digo empezando ahora en el 2024 tener la tarjeta de Discover en tu cartera va a valer mucho porque sinceramente yo voy a usar ahora esta tarjeta más que la Gold porque la Gold me está dando 4 puntos que sale siendo por lo menos 4% la Discover me va a dar 10% por lo menos por 3 meses so cuando ya yo llegue al nivel que te dicen ok ya no te vamos a dar los 10% porque ya llegaste al nivel de 75 dólares al mes que te damos el cuota entonces yo vuelvo y regreso a la tarjeta de American Express Gold pero yo le voy a dar duro a esta tarjeta de Discover también los servicios que ellos te ofrecen el customer service de Discover es fenómeno cuando te digo que uno los llama ellos te explican las cosas bien profesional uno no tiene que estarle en el teléfono esperando media hora para hablar con alguien en vivo hay muchas cosas que ellos como ellos tratan a uno que para mí tiene el valor sinceramente y la otra cosa es que esta tarjeta no te vale ni un centavo al año ok so no hay un fee anual como los 250 dólares del American Express Gold o los 95 dólares del Sapphire Preferred so si te pones a pensar en estas tres tarjetas cubrí salir a comer la compra en el supermercado estoy protegido en la cosa de electrónica que que voy a comprar también tengo protecciones si voy a alquilar un carro voy a acumular muchos puntos si voy a volar si me cancelan el vuelo me protegen la maleta so es cosas así que uno dice ¿por qué yo no hice esto antes? ¿por qué? y voy a ser sincero con ustedes por muchos años yo le di al banco la habilidad de sacarme el dinero como un debe o cuando uno va en línea para pagar un bill y uno pone you know I authorize it y entonces uno paga los billes a través de la computadora tú no estás ganando nada tú le estás dando a los bancos el permiso de entrar a tu cuenta y sacarte el dinero ok aquí por lo menos aunque tú estás poniendo esto en una tarjeta de crédito pero le estás sacando algún valor que si no lo hace de esa manera no vas a lograr nada yo en el año 2023 y tengo el video acá acumulé más de 2 millones de puntos en toda la tarjeta mía y no le estoy diciendo a ustedes que eso es algo que yo le estoy diciendo que va a llegar afuera ahora a hacer yo lo hice para este canal abrí todo abrí 15 tarjetas este año para ver cómo funciona la tarjeta para ver si vale la pena para hablar de lo bueno y lo malo porque ninguna tarjeta es perfecta ok como yo le acabo de decir so para mí haciendo you know poniendo estos gastos que uno hace anyway tú puedes lograr algo positivo en tu bolsillo en vez de dárselo al banco ellos ya tienen el dinero so esto te da a ti la habilidad de usarlo para cashback o para viajar que ahí es la diferencia y te voy a dar un ejemplo los 2 millones de puntos que yo acumule vale si lo saco en efectivo uno dice wow 2 millones es un poco más de 35 mil dólares ok 2 millones de puntos 35 mil dólares eso es bueno y no me voy a quejar pero si yo lo uso para viajar y dependiendo en como uno usa esos puntos uno puede si lo saca para un vuelo vamos a suponer en united y yo transfiero los puntos de chase y esto va a sonar un poquito ridículo pero mira como es si cojo los puntos de chase lo mando para aeroplan y de aeroplan o en otra compañía entonces lo pongo en united yo puedo sacarle los 4 veces el valor puede ser más de 140 mil puntos de valor de 2 millones de puntos ustedes ven es increíble yo me quedé bobo cuando yo vi yo puedo ir a Europa 3 o 4 veces y volar first class o en business class y quedarme en los hoteles mejores allá por por el transfer porque ahí es que hay el valor el cashback aunque 35 mil dólares yo lo cojo ahora mismo pero si espero y lo uso para transferirlo para viajar o para otra cosa así para mí ahí es que sinceramente hay el valor de tener estos puntos de tener estos millajes de hacer la cosa de esta manera so yo creo que si ustedes se ponen enfocar bien si se ponen a ver los gastos que uno tiene al mes y de esta manera es lo que debe de hacer siéntate mira todos los gastos que tú tienes que tú le das a los bancos el permiso para usar tu dinero en tu banco para pagar la luz el agua se me dio el agua los taxes de la propiedad los taxes que uno usa tiene anualmente your income taxes todo eso se puede poner en una tarjeta además hay uno más que se me olvidó decirle a ustedes y yo lo hice este año y pude obtener muchos puntos so fui a pagar un carro que ya se venció el lease y decidí quedarme con el carro el hombre me dice tiene que darme cinco mil dólares ok saqué la tarjeta que yo tenía de Chase puse los cinco mil dólares ahí recibí cinco mil puntos porque eso solamente da un punto para esa cosa recibí eso y entonces pagué el bill cuando me llegó al final del mes so puse el pronto para el carro recibí los puntos de Chase y todo en algo que yo iba a hacer anyway porque si no si yo le iba a dar al hombre un cheque de cinco mil dólares o le digo ok aquí está mi tarjeta de debit sácame cinco mil que yo logre de eso nada por lo menos los cinco mil puntos los puedo usar para viajar porque si ustedes buscan en JetBlue o en United o en cosas así hay muchas veces que si uno va a viajar durante la semana o un vuelo bien temprano en la mañana o más tarde en la noche de Nueva York a Orlando te puede salir en cinco mil puntos imagínate recibí un ticket lo pongo en mi mente que recibí un pasaje un ticket para viajar so por eso es que yo ahora en este último año ha utilizado toda la tarjeta porque para mí el valor que yo le puedo sacar es algo increíble y por eso es que yo creo que ustedes deben de tratar de hacer lo mismo lo mismo por lo menos tratarlo en los primeros tres meses mira a ver lo que te funciona mira a ver si no si es solamente una tarjeta que va a abrir y va a usar no te frustres si tú dices no le veo el valor no lo use entonces yo no quiero que ustedes estén en deuda busca otra tarjeta entonces que ustedes van a ver que puede funcionar mejor o si las cosas cambian para ustedes o si tiene un negocio la otra cosa es que y voy a hablar de esto en el futuro con ustedes hay otra tarjeta de negocio que aunque tú no seas una compañía grande tú puedes obtener una tarjeta de negocio yo tengo ocho tarjetas de negocio sinceramente no le exagero cuando abrí este canal al principio del año lo hice uno lo puede hacer usando su social security number o obteniendo un número que se llama un EIN que es un número que uno aplica como si fuera en el nombre del negocio ok yo tengo ocho y el valor de ahí si voy a comprar algo en Home Depot o en Staples o cosas así o en Office Depot me dan cinco puntos por cada dólar que voy a gastar con las business cards hasta me cubren la luz aquí en casa o para usar el internet te dan los cinco puntos para eso uno se pone a pensar y dice wow cinco puntos por gasolina si vas a llenar tu carro con gasolina con una tarjeta de negocio tú puedes obtener eso también en un futuro video voy a poner cómo es que tú debes de utilizar una tarjeta de negocio para tu negocio y para poder usarlo si tiene algo que viene en tu vida que necesita más crédito y tiene esa línea abierta mi gente como yo le digo siempre a ustedes le agradezco que ustedes están viendo este video le agradezco el tiempo que sacan para estar conmigo le agradezco todo lo que ha hecho por mí este año le deseo todo lo mejor en el 2024 y más que nada aprecio que el tiempo que ustedes me dan y porque eso para mí tiene mucho valor ustedes son la razón porque estoy aquí haciendo esto por ustedes que Dios me los cuide siempre hasta la próxima y Gracias por ver el video.